Te juro que pensaba que este día no llegaría nunca y estoy súper emocionada. ¿Cómo de fuerte es esto? Sabéis lo que es, ¿no? Intuyo que sabéis lo que es. Aquí dentro está la plaquita, el trofeo, por así decirlo, de cuando llegas a los 100.000 en YouTube. Y obviamente, como estás viendo, no lo he abierto aún. He querido esperarme para abrirlo juntos y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Unboxing de mi placa de los 100.000. Al final, esto de aquí es tanto mío como vuestro, así que quería agradeceroslo de alguna manera. Como te contaba, vamos a pasar un día juntos mientras voy respondiendo algunas de las preguntitas que me dejasteis hace ya tiempo para el especial 100.000. Y a su vez, celebraremos este especial con un mega sorteo con tres marcas que me gustan un montón y que hemos preparado cuatro paquetitos para, obviamente, cuatro ganadores. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a hacer ese unboxing. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Puñeme a mi nombre! ¡Qué chula! Es que es muy fuerte, ¿eh? Mira, estará quemadísima por la luz, pero tenemos plaquita. Ahora voy a tener que mirar dónde ponerla, pero tenemos plaquita. Estoy flipando. Bueno, vamos con el preguntas y respuestas. Lo he dividido en tres categorías, creación de contenido, tecnología y otros, así que si os parece, ahora que acabamos de abrir la plaquita, pues vamos a hablar de la creación de contenido. Y hay algunas que se han repetido, como por ejemplo, ¿qué es lo que más disfrutas de crear contenido? No me he preparado ninguna pregunta, las puse hace tiempo y no me acuerdo de lo que quería responderos, pero bueno, voy a improvisar. Creo que lo que más se disfruta es el proceso creativo, podríamos decir, bajo mi punto de vista desde que tienes una idea y empiezas a pensar cómo plantearla hasta que finalmente pues da salud y la gente puede ver el resultado. Es cierto que este proceso a veces puede ser un poco frustrante porque bueno, no todos los días estás inspirado, pero es cierto que si tuviera que decir que de lo que más disfruto sería esto de este proceso más de ver cómo plasmar aquello que tengo en la mente para que se entienda y para que a otras personas les pueda servir o simplemente gustar. ¿Alguna técnica cuando te enfrentas al folio en blanco o esperar la inspiración? A ver, es cierto que no me ha pasado mucho de una semana plantarme y decir, vale, no sé qué subir, pero sí que es verdad que a lo mejor sí que me ha pasado de no saber cómo enfocar un vídeo concretamente. Entonces, no, no espero que venga la inspiración, aunque muchas veces me viene en la ducha durmiendo o hablando con alguien, es cierto, puede venirte esa inspiración, pero la gran mayoría de veces busco otros creadores que me gustan. De hecho, reconozco que muchas veces es más el cómo grabar un vídeo que no la idea del vídeo. Entonces, a veces pues va bien ver qué hay más allá de tu propio contenido o hablándolo con alguna persona que se dedique a ello, el consumir mucho contenido audiovisual, ya sean pelis o otros creadores de contenido aquí en YouTube y ver pues cómo enfocan ellos ese tema o cómo han grabado ese vídeo y de ahí poco a poco pues va saliendo también la inspiración, pero obviamente adaptándolo a tu propio estilo, a tus gustos y a tu forma de transmitir. ¿Cómo haces para organizar el contenido que grabarás? Vale, y me he dejado una nota que dice, se refiere al tipo de tomas. Pues mira, depende, el vídeo que hice sobre tu primer iPhone, sobre cómo configurar el iPhone desde cero, pues ahí sí que, por supuesto, el vídeo empezaba con unas tomas muy concretas, pues quitándole el papel de envoltorio al iPhone o yo picando a la puerta, pues como si me lo hubieran enviado por Amazon, pues ese tipo de planos obviamente están por guión y sí, los describo antes de grabar, pero la mayoría de mis vídeos surgen en el momento de decir, vale, quiero un plano sobre el iPhone, qué tal, y lo grabo al momento. No describo esa toma concreta en Notion. ¿Te sientes atrapada en solo contenido de Apple? ¿Te gustaría tener otro nicho? ¿Cuál sería? Yo siempre lo he dejado muy claro, hablo de Apple porque es lo que siempre he tenido y lo que más conozco y no es por síndrome del impostor o algo así, pero creo que yo no me atrevería a hablar de ciertos temas que desconozco. Siempre lo he dicho y me lo repetiré siempre, algo más con tecnicismos, tecnología pura y dura de software y todo eso que yo sinceramente no tengo ni idea. Yo prefiero hablar de cosas que conozco, que he experimentado o que creo que os pueden ayudar a vosotros bajo una experiencia mínima de un usuario normal como soy yo. A mí es algo que me gusta hacer, me siento muy cómoda, bajo una ignorancia puede ser, pero me siento muy cómoda. Creo que empatizáis mucho más si no hablo de cosas súper técnicas y como digo es lo que a mí me hace sentarme aquí tranquila y explicar cosas bajo mi punto de vista, mi opinión y si tengo que algún día hablar de algo más técnico, por supuesto me informo y os lo digo porque entiendo que hay ciertos momentos que necesitas saber de cuánto mide la pantalla o cuántos hercios tiene tal. Y no considero, como digo, que esté atrapada en el nicho de Apple, a veces sí que es verdad que os he hablado de otros productos que no tienen nada que ver, aunque sea tecnología, pero lo sabéis de sobras, no han funcionado y a veces han causado incluso rechazo y malas vibras. Entonces yo cuando veo algo negativo, que algo no me gusta, que no estoy cómoda, que no me siento segura, huyo, yo soy así. Entonces bueno, sabéis perfectamente que eso ha pasado con algunos productitos que he traído y por eso he dejado de subir ese contenido, pero no por ello pienso que esté como cerrada en un nicho concreto o que no pueda hablar de otras cosas que no sean de Apple y lo sabéis. Y por cierto, si te gustaría tener otro nicho, ¿cuál sería? No, la verdad es que me siento muy cómoda en este y no me vería tan cómoda hablando de maquillaje o de moda, por ejemplo. Las siguientes preguntas, y con esto ya finalizamos el bloque de creación de contenido, creo que están muy relacionadas y las voy a intentar unificar un poco. La primera es ¿qué le recomendaría a alguien que quiera empezar a crear contenido? Y esta me ha gustado un montón de pregunta porque es cierto que desde que volvía sin ningún plan a mi podcast, he enfocado muchos episodios respecto a la creación de contenido porque ya sabéis que ahí yo me explayo y os cuento mis movidas. Y me han escrito muchos creadores de contenido pequeñitos, algunos de ellos ya los conocía, otros no. Y ya sabéis que yo pues no soy consciente de que hay gente que me escucha y que les sirven esas reflexiones. Total, que esta pregunta me gusta porque me quiero dirigir sobre todo a esos creadores pequeñitos y yo sé lo frustrante que es subir vídeos y que no lleguen a nadie. Sé perfectamente lo que es subir un contenido y que no esté gustando, pero tú seas fiel a ti mismo, ¿no? Y quieras seguir subiendo ese contenido. El otro día escuché el podcast que hizo mi amigo Javi Zaldívar sobre ser fiel a sí mismo y aunque hayan cosas que no estoy de todo de acuerdo, hay varios conceptos que sí. Y voy a coger ese podcast de referencia y es que Javi también comentaba que aunque hayan baches, aunque tú subas contenido y que no guste, al final también es marcar esa esencia. Y también es algo que yo le digo mucho a Albert, aunque hagas un contenido y no esté llegando a mucha gente, creo que ese contenido te lo has currado y te representa muchísimo, tanto en valores como en creatividad, como en, yo qué sé, pues en el visual, ¿no? En general. Y yo sinceramente cuando descubro un youtuber que veo que tiene como una esencia o un estilo muy propio, es con lo que yo me quedo. Entonces es cierto que frustra mucho estar subiendo contenido y que no te vea mucha gente. Entonces yo lo que le recomendaría a alguien es que tenga paciencia y lo que os decía también de Javi, que sea fiel a sí mismo, que se mantenga en esos valores o en ese estilo, pero que también escuche mucho a la audiencia y que cuando vea que hay un tema que gusta más, intente tirar también por ese tema porque al final se ha seguido este consejo y ha subido ese vídeo es porque era fiel a sí mismo, porque le gustaba, porque él se sentía o ella se sentía a gusto hablando de ese tema, que experimente un poquito más ese tema y a ver si encuentra como eso que le gusta a la audiencia y lo que a ti te gusta, que es un poco lo que me pasó a mí, que no todo el mundo a lo mejor consigue ciertas visitas o ciertos suscriptores en X tiempo, pero sobre todo que sea constante y que ese contenido, aunque sea un vídeo que haya hecho tropecientas mil personas ya, que lo adapte a su propio estilo, que sea suyo propio y que la gente cuando lo vea diga, ok, sí, es el estilo de Pepito. Creo que es algo que yo he intentado hacer desde el principio y la siguiente pregunta que es, ¿qué le dirías a la Judith que justo empezaba a subir vídeos a YouTube? Pues precisamente le diría eso, que siga siendo fiel a sí misma, a sus pensamientos, a su estilo y que aunque haya gente que no le guste, porque hay gente que no le gusta y no pasa nada, habrá otra gente que seguramente sí le guste y está ahí y hay que descubrirla, que es un poco lo que me pasó. Así que espero que esto le haya ayudado a alguien y también quiero reflexionar un poco con vosotros y que el camino no ha sido fácil ni ha sido camino de rosas. Quiero decir, sí, es algo muy chulo y que yo siempre lo digo en todos mis vídeos, estoy súper agradecida y creo que es una oportunidad increíble en mi vida y me siento súper afortunada, pero siempre se ve como lo positivo y lo negativo casi nunca se muestra, ¿no? Y cada vez que creces pues llegas a más gente y esa gente es probable que no le gustes y eso también pues se refleja en los comentarios, pues todo ese rollo, ¿no? Que ya sabéis. No solamente eso, sino también hay que priorizar y si tú estás apostando por este proyecto, pues a lo mejor tienes que renunciar a ciertos planes con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares en general y a lo mejor ese proyecto pues no llega a nadie y al final tienes que cerrarlo o puedes seguir luchando por ello, seguir renunciando a esas cosas que te gustaba hacer y a lo mejor este proyecto empieza también a dar esos frutos. Es un poco lo que me pasó a mí, es así, yo tengo la suerte de que Albert también se dedica a esto y tiene en mente poder llegar a dedicarse al 100% y por lo tanto sí, estamos luchando los dos, hemos habido una época en nuestra vida en que yo no subía vídeos y era él quien subía vídeos, entonces creo que empatizamos los dos y tenemos esa suerte, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo tiene esas opciones y hay que ser conscientes de que esto también pasa y no todo el mundo, quiero decirlo entre muchas comillas, está preparado para ello y no pasaría nada tampoco. Entonces, nada, quería dejarlo claro porque creo que se ve como todo muy bonito, qué fácil, mira esta chica tal, no sé qué, vaya vida, qué sobrada, que no sé qué, que son comentarios que literal he recibido y creo que no se ve el esfuerzo que hay detrás, la dedicación, las horas y por supuesto no estoy diciendo que esto sea, uff, madre mía, no lo estoy comparando con ningún otro trabajo, es una suerte el trabajo que tengo, sí, pero hay también mucho curro detrás que obviamente no veis y es totalmente lógico que no lo entendáis o que no lo veáis porque no se suele mostrar, pero aún así sigo diciendo que me siento muy afortunada y que vamos, esto es como una vida soñada a pesar de todo lo que os acabo de comentar. Siguiendo con las preguntas pasamos a la siguiente categoría que es tecnología y me habéis preguntado que si pudiera quedarme con un solo dispositivo de todos los que he enseñado en el canal, cuál sería y creo que no es ninguna sorpresa, diría el iPhone, por toda la versatilidad que me ofrece, pues tanto para grabar contenido aquí con vosotros sobre este producto, como el poder grabar contenido con este producto, así que diría el iPhone. También me habéis preguntado un montón sobre el Vision Pro, concretamente sobre si lo compraría, si pudiera en su día y si, bueno, mi opinión sobre ello. A ver, ya lo dije en el vídeo del canal, creo que aún es algo muy nuevo que ni siquiera ha llegado a España, entonces lo poco que lo he podido probar, un momento. Me ha gustado, sí que es cierto que no sé muy bien qué uso le podría dar con un uso más real en mis rutinas, pero es obvio que llama mucho la atención, que cambia bastante el cómo interactuamos con la tecnología, por decirlo de alguna manera, y a mí sinceramente me gustó bastante la experiencia al probarlo. Así que cuando salgan en España, si de esto vamos bien y tenemos la oportunidad de comprarlo, pues yo creo que sí, al menos por lo que hemos hablado Albert y yo, creemos que sí que podríamos comprarlo, precisamente por lo que os he dicho, porque nos llama bastante la atención. Y también para finalizar, que vamos a comer, me habéis preguntado que si no existiesen los smartphones o las tablets, si me sería más complicado organizarme. Y yo creo que no, porque si os acordáis, siempre os he dicho que yo me he organizado toda mi vida con papel y luego obviamente aplicaciones, sobre todo del iPhone, pero siempre me he organizado en papel, entonces no tendría ningún problema si no pudiera, de repente no se puede organizar de forma digital en volver a papel. De hecho muchas veces el iPad está descargado y coge un papel y sigo haciendo algunas anotaciones o yo que sé, una planificación del día como me habéis preguntado, o algún garabato, algún esquema así tonto. Así que ahora sí, vamos a comer porque tengo mucha hambre. ¡Gracias! Bueno, vamos a hablar de lo que os interesa, el sorteo. Os voy a ser totalmente sincera, si buscara suscripciones o gente que participara, lo habría puesto al menos en el título y no es para nada lo que quiero conseguir. Quiero agradeceros el cariño, el apoyo que me habéis dado durante este último año y por eso hago un sorteo especial 100.000 suscriptores. Si has llegado hasta este punto del vídeo en un blog que es totalmente personal, que no enseño nada de tecnología y que es un día más conmigo, eres exactamente la persona que me imaginaba cuando planteé este regalo que os quiero hacer. Así que te cuento un poquito lo que vamos a hacer. Van a ver, como te he dicho al principio, cuatro packs, ¿vale? Cuatro regalitos y cada pack, exceptuando uno de ellos que repite marca, es de una marca distinta. Por una parte tendríamos el primer pack patrocinado por Rhinoshield, que podrías ganar una funda, un protector de pantalla y un Landyard. Obviamente modelos y colores a elegir. A este pack le he llamado el protector. El segundo pack también está patrocinado por Rhinoshield y podrías ganar una botella AquaStand, una correa trenzada para tu Apple Watch y una funda para AirPods. A este pack le he llamado Deportista. El tercer pack está patrocinado por Ugreen y podrías ganar un Nexo de RG, que es el robotito nuevo que han lanzado, el lector de tarjetas que utilizo yo para pasarme todos los archivos que sabéis que me flipa y un cargador dos en uno para cargar tanto el iPhone como los AirPods. A este pack le he llamado el preparado. Y por último, el que sé que os va a hacer más ilusión, el pack patrocinado por Logitech, donde podrías conseguir el ratón Pebble 2, el teclado también de la gama Pebble y la webcam Brio 100. Y a este pack le he llamado el pack productivo. De estos cuatro packs, cada uno incluye, aparte obviamente, una suscripción de por vida a mi comunidad privada Hero Hero. Y como te decía antes, me hace mucha ilusión porque todos estos productos, todos, los habéis visto de alguna manera en el canal y sabéis que son tres marcas que me encantan. Y además que han querido siempre apoyar el canal. Así que desde aquí, muchísimas gracias tanto a Ugreen, Logitech o Rhinoshield por querer estar presentes en el día de hoy y querer haceros estos regalitos. ¿Cómo podéis ser uno de los ganadores? Muy fácil. Tenéis que elegir de qué team sois. Team protectores, team deportistas, team preparados o team productivos. Y me lo tenéis que hacer saber en los comentarios. Estoy dando por hecho que estás suscrito a este canal y si no, pues es buen momento para suscribirte. Lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario o los comentarios que queráis explicándome pues cómo me habéis conocido, desde cuándo estáis aquí en el canal, lo que queráis decirme, ¿vale? Lo que queráis ahí, chicos, podéis explayaros tanto como queráis. Pero sobre todo, incluir uno de estos cuatro hashtags. El hashtag que pongas hace referencia al pack por el que quieres participar. Yo quiero participar en todos, ¿cómo lo hago? Pues nada, me pones los cuatro hashtags en ese mismo comentario o me dejas varios comentarios con diferentes hashtags. Pero quiero que quede muy claro, si no ponéis el hashtag, no estáis participando por el pack que queráis. ¿Por qué divides los packs? Pues porque habrá gente que a lo mejor no le interese el pack deportista porque ya tenga una botella o porque ya la haya comprado el mismo o porque tenga de otra marca o no tenga Apple Watch y no necesite ninguna correa. Yo sé lo que es ganar un sorteo cuando participaste por participar sin que te guste el producto. Entonces prefiero dividirlo, prefiero que cada pack vaya dirigido a un tipo de persona distinta y espero que haya quedado claro. Si no lo has entendido, por favor, besa los comentarios y antes de dejar el comentario, lee el comentario fijado que he dejado yo misma. Ahí lo explico punto por punto por si hubieran dudas. Y otra cosa súper importante que no quiero que se me olvide. En este comentario que estás ya escribiendo, necesito que pongas como contacto contigo. Si tu usuario de Instagram, usuario de Twitter, tu correo electrónico, lo que tú quieras, me lo pones también en ese comentario. Me gustaría que contactaras conmigo por Instagram, dos puntos, arroba y tu usuario, por ejemplo. Y esto es todo, tenéis una semana para participar. Entiendo perfectamente que el vídeo se irá viendo a lo largo de estos días, así que tenéis una semana. Hoy es día 2 de abril, martes, así que tienes hasta el martes incluido 9 de abril de 2024 para participar. El miércoles 10 pondré todos estos perfiles en la aplicación de sorteos, saldrá el ganador y los suplentes y yo, gracias al método que hayas puesto en tu comentario, me pondré en contacto contigo. Si esa persona no responde en las siguientes 24 horas, pasaré al suplente. Y cuando tengamos tus datos, el modelo que quieres y los colores que hayas elegido, yo se lo pasaré a la marca y ellos harán el envío. Así que ya puedes participar. Por fin recuerda los hashtags y el cómo encontrarte en las redes sociales. Si gana alguien que ha puesto bien el hashtag, pero no ha puesto cómo contacto con esa persona, se descartará directamente ese perfil y pasaré al suplente. Así que por fin dejarlo todo muy claro. Y dicho esto, voy a llamar a mi madre y le voy a enseñar la flaquita. Una, dos... ¡Ay, te lo he puesto! ¡Qué bonita! No lo sé. En el estudio creo, no lo sé. Pero, hombre, ¿dónde debería ponerla? Es espejo. Me han preguntado un montón, te lo juro, que en qué idioma hablamos en casa. Ya, sorprende, parece ser. Hablamos en catalán, entre nosotros, con nuestra familia. Sí que es verdad que para los vídeos, es verdad, muchas veces nos comunicamos en castellano. Aunque reconozco que cuando nos conocimos empezamos a hablar en castellano, Albert y yo, ¿verdad? Estuvimos unos meses, no, unos días, estuvimos unos meses conociéndonos en castellano. Y luego, de repente, un día, pues cambiamos y empezamos a hablar en catalán. Pero lo que iba a decir, en algunos vídeos sí que es verdad que, obviamente, cuando estamos grabando hablamos en castellano. Para que, básicamente, no os entendáis. Y ya está. Pero luego ya cortamos y seguimos hablando en catalán. Mira, ahora que estoy recogiendo la ropa, esta pregunta creo que va muy bien. ¿Algún consejo para ser organizada en tu casa? Yo no soy organizada en mi casa. Lo reconozco. No lo soy. No lo soy. Aquí el organizado realmente es Albert. Yo me adapto a las circunstancias. Y es cierto que, pues, soy bastante despistada. Aunque parezca lo contrario, pues, es así. Yo soy muy organizada para algunas cosas y para casa, pues, no lo soy tanto. Pero, bueno, yo creo que también es ser consciente de ello. Y es cierto que, a lo mejor, pues, Albert tiene que tirar un poquito más de mí en estas situaciones. Y yo más de él en otras. Y ya está. Creo que el equilibrio al final también es la clave. También me habéis preguntado, y lo entiendo porque hay mucha gente nueva y eso me hace muy feliz, que dónde trabajaba antes y que si compensa el cambio. Y yo porque en muchos vídeos he dejado claro que dejé mi trabajo para dedicarme 100% a las redes. Pues yo trabajaba antes como diseñadora gráfica. He tenido varios trabajos como diseñadora gráfica en varias agencias. Y en el último trabajo, que es el más conocido y por el que me preguntáis, estaba trabajando en una aplicación para móvil sobre salud y alimentación. Una aplicación bastante conocida y por ello, pues, hay mucha gente que me pregunta que si sigo ahí o qué ha pasado. A mí, ya sabéis que no me molesta hablar de ello. De hecho, es una decisión que tomé yo en base al canal y prioricé mi proyecto. Y para nada hubo una mala relación o que me echaran o yo me fuera. Justamente, para nada. Decidí finalizar esa etapa y empezar esta con vosotros y ya está. Y por supuesto que en mi caso valió la pena y no me arrepiento para nada. Y también me habéis preguntado sobre mis estudios. Yo estudié audiovisuales. No estudié... ¡Anda, Dios! No estudié ni he estudiado nada relacionado con la tecnología. Aunque es cierto que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero sinceramente no me arrepiento de lo que estudié. Estoy muy contenta de tener una carrera audiovisual. Porque a pesar de haber finalizado una carrera y no tener trabajo en una productora de cine o haber trabajado en películas. Sí que es verdad que algunos de los conocimientos los he podido aplicar tanto aquí en el canal como en mis otros trabajos como diseñadora gráfica. Por lo tanto, no es algo que me arrepienta. Y creo que si tirara hacia atrás volvería a elegir una carrera similar. Bueno chicos, pues voy a dejar el vídeo ya por aquí. Ahora mismo para mí son las 7 y media de la tarde más o menos. Hemos quedado para cenar con Niki así con Javi. Pero entre que es sábado y he estado todo el día trabajando necesito un descanso. Y por eso necesito ir a cenar con mis amigos y desconectar un poquito. Así que voy a dejar el vídeo por hoy. Pero no sin antes daros las gracias no solo por ver este vídeo de hoy. Sino por ver los 500 y pico vídeos que hay en el canal. Por haber estado el tiempo que hayáis estado apoyando mi contenido. Por apoyarme a mí y todas las decisiones que he tomado respecto al canal. Por estar aquí a pesar de que hayan habido cambios. Por respetar mi criterio, respetarme a mí. Y por supuesto darme tanto cariño durante este último año, la mayoría. Necesito daros las gracias hoy más que nunca. La verdad es que no quería emocionarme. Pero os mentiría si os dijera que no me emociono al ver esta placa. Yo sé que puede parecer algo súper banal. Puede parecer algo que, pues, chica, ¿qué quieres que te diga? Son 100.000 suscriptores. Pero yo con la mano en el corazón os lo digo. No lo veo así. Por supuesto esto no deja de ser algo material y ya. Pero verlo hace recordar todo el esfuerzo que hay detrás. Todo lo que has apostado por este proyecto y todo lo que has luchado. Y sinceramente me gusta mucho que YouTube tenga estos reconocimientos con los canales pequeños. Que estamos intentando tener un huequito en esta industria. Y que te previen, por decirlo de alguna manera, por haber llegado a una cifra de los 100.000 suscriptores. Pues me parece un acto muy bonito. Hace cosa de un año más o menos, en el podcast de la banda, cuando me conocieron y me entrevistaron, dije que para mí una meta muy grande sería llegar a los 100.000 por tener mi plaquita colgada en mi estudio. Y un año después, siendo consciente de todo lo que ha pasado y, como te he dicho antes, echando la vista hacia atrás, lo hemos conseguido. Y como digo, lo hemos conseguido tanto tú como yo. Tanto tú que me estás viendo como yo que he estado detrás de cada vídeo. Estoy muy, muy emocionada y muy agradecida. Para mí esto sí que supone un logro y una meta alcanzada. Así que, jo, estoy muy contenta. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo un tanto especial. Que no quería emocionarme y al final he acabado emocionada. Que te hayas sentido también tú especial, porque formas parte de todo esto, por supuesto. Y que os haya gustado este regalito que he preparado para cuatro de vosotros. Recordad, por favor, antes de escribir el comentario, leer esas bases en el comentario fijado para no tener ninguna duda antes de comentar. Y nada chicos, nos vemos en un par de días con otro vídeo totalmente distinto a este. Un besito muy fuerte. Chao.